Yo sé que parece imposible, pero tal vez si trabajamos juntas. Pues ese es el espíritu positivo que quiero de una princesa de baile de otoño. ¡Hay que hacerlo, chicas! ¡Por supuesto! ¡En acción! ¡Sí! ¡Qué alegría! ¡Viva! Tenemos que estar muy unidas. Solo así encontraremos la salida. Hay que tomar la decisión. Ven aquí a ayudar de corazón. Iniciar, muy bien lo harás. Y todo listo y va a estar. Ayudar, es amistad. Así será hasta el final. Hay que mostrar orgullo escolar. Con tu voz todos me van a escuchar. Somos muy fuertes, es real. Así que vengan todos a cantar. Sí, miren bien, pues juntas vamos. Sí, poco a poco todo ya va mejorando. Miren bien, pues juntas vamos. Nuestro esfuerzo vamos a ir dando, 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 dando. Y limpiar, muy bien lo harás. Y todo listo y va a estar. Ayudar, es amistad. Así será hasta el final. Y limpiar, muy bien lo harás. Y todo listo y va a estar. Ayudar, ayudar, es amistad. Y dar si iremos hasta el final.